¿Este aditivo para que pueda tener presencia en algunas calles que necesitan tenerlo, obviamente, se puede gestionar mediante el gobierno regional? Sí, tiene que ser gestionado con medio de la autoridad del alcalde, solicitándolo al gobierno regional a libertad, mediante una solicitud, indicando las zonas donde se va a aplicar, las cuales faltan, que sean calles sin pavimentarse, calles que necesitan el producto para evitar el polvo y así tener un poco de calidad de vida de las personas. ¿Cuánto es la durabilidad de este producto mientras se da el secado? Bueno, la durabilidad es, cuando no son calles muy transitadas, es el promedio de seis meses. Por ende, este producto en estas calles, son pocos transitables, tienen una duración de más de seis meses. ¿Se seca, es recomendable echarle agua o no habría problema? No, más bien sería recomendable, antes de aplicar el producto, hacerle un regado de agua para que el producto pueda penetrar más en el terreno, sería recomendable. Ya, también es bueno, después también echarle agua para que el producto también penetre más ahí en el terreno, en la plataforma. ¿Ese aditivo no es nocivo para la salud? Es un cloruro, un aditivo que no perjudica la salud de las personas, salvo que sea en exceso, de repente que puedan, de repente tomarlo, beberlo, si en exceso sí puede haber algunos daños, pero no son muy dañinos. ¿A qué gerencia se puede solicitar? Lo solicitan al gobierno regional de la libertad, en mesa de partes, con una solicitud, al gobernador Manuel Yempén, que gracias a él se está haciendo, él es el que ha hecho la gestión con la empresa para que lo puedan donar el producto. ¡Gracias!